siéntate 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 qué te estás comiendo los tamales porque te estás comiendo esos tamales no son para ti te va a doler la panza dame ese tamal dame ese tamal dame ese tamal suéltalo como que la pura hoja ya dónde está lo de adentro esto es la pura hoja dónde está lo de adentro mira dónde está te lo comiste cuando te comiste cuántos tamales te comiste